Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. No manejamos la bolita de cristal, ni nada por el estilo, ni somos adivinos, pero no manejamos chismes. Aquí pretendemos siempre acercarnos a la verdad. ¿A qué juega Octavio Carmona Salazar? ¿A qué juega el gobernador? ¿A qué juega este grupo político del departamento de Risaralda o los grupos políticos? La verdad no entiendo. Unos desesperados, otros tranquilos, otros esperando. Octavio se adhirió a este joven Juan Carlos Ríos, que va bien proyectado, muy bien. Pero ahora Octavio no vaya a decir que es por él. Juan Carlos Ríos está recibiendo respaldo. Ya se bajó Guapacha, como lo dijimos acá. El gobernador va con toda. Vamos a ver cómo va a terminar este globo, un globo que va bien, el de Juan Carlos Ríos. Eso sí, esperemos que sea en cambio radical, porque como la política da tantas vueltas, hasta puede terminar en el Partido Liberal. Son cosas que uno empieza a deducir o a suponer. Lo cierto y claro está es que el trabajo en los municipios de este joven contratista va por buen camino, rumbo a la Cámara de Representantes. Pero la verdad no entiendo la de Octavio Carmona, pero sí entiendo la de Juan Carlos, con el respaldo de Alexander García, viento en popa por todos los municipios y la geografía rizaraldense. Segundo campanazo. Le dio la sincera al alcalde de Pereira, Enrique Vázquez, en un medio de comunicación, diciendo algunas cosas. Bueno, o le picaron la lengua, una de dos. Dice, hasta creo que descansó. Bueno, se relajó el hombrecito. Mire lo que dijo el alcalde. Realmente la obra de la calle la realizó por presión, que recibió, no se sabe de dónde, sobre entregarle una obra de trascendencia a la ciudad con ocasión del sesquicentenario. Es más, aclaró que nunca estuvo incluida en el plan de desarrollo y que por el contrario, con los sobrecostos, se desfinanció él mismo. Muy bien, pero muy bien, excelente. Ese es el mandatario que necesitamos. Que diga que hace una cosa sin saber por qué la hizo o porque recibió. Muy bien, ese es el mandatario que necesitamos. Que dice las cosas, ah, es que me calenté, me disculpan, como el chavo del ocho, como la chimiltrufia. No, alcalde, seguimos en lo mismo, seguimos en la misma tónica y con las mismas cosas, y los mismos errores. Yo espero que Milton Chávez se ponga a pilas y que lo asesore de vez en cuando. Y si no es capaz, entonces también váyase Milton Chávez. Pero la verdad, esos 7.200 millones de pesos de la calle La Fundación van dirigidos a beneficiar personas. Sí, sí, sí. A la hora de la campaña, ese es, gran ganador en todo. El pobre señor se echa la culpa y nadie dice absolutamente nada. Ustedes saben que yo no como sidra cruda. La campana, no nos dejamos meter los dedos a la boca. Tercer campanazo, lo dije acá. Ya salen los de los cuarteto piel roja, los que van a respaldar a Pluma Blanca, arrodillados, acolitando tantos errores y tantas equivocaciones en el Partido Liberal entre Juan Manuel y Diego Patiño, porque los dos vienen trabajando juntos. Bueno, aunque en su momento Noreña y otros dijeron que Juan Manuel había perdido la alcaldía porque le faltó un peso, un centavo para el peso, y Juan Manuel, de agáchese, aceptó eso. Bueno, será que todos tenemos pecados. A lo mejor entre los dos se están cobijando los mismos. Pero estos cuatro del Patíbulo, Ezequiel y Esconcejales, Esrecontrarrequevados, dijeron que iban a respaldar la lista. Ay, tan amables, tan queridos. Uno sabe que no. Y no le extrañe, Pluma Blanca, que así como se le traicionaron al uno, a usted lo pueden traicionar. Esa es la política de nosotros, mercenarios, que buscan dádivas personales y beneficios individuales y no pensando en una colectividad solamente de dientes para afuera. Ezequiel, Atilano, todos, que decepción tan impresionante. Pero bueno, esos son los políticos de nuestra región. Venden hasta la propia madre. Suena en la campana, y me dejó pensando, las reflexiones de Angelino Garzón. El hombre es un buen líder político, está aspirando a la alcaldía, o de Cali, o de Bogotá. Pero yo no lo veo así, que lo haya dicho porque esté bien caliente. No, el hombre defiende los intereses del pueblo, tanto del rico como del pobre, más del desfavorecido, el destrato 1, 2 y 3. Dijo que especialmente los empresarios del país tengan un corazón generoso a la hora de fijar el nuevo salario mínimo para los colombianos. Sí, porque para los congresistas fue bien interesante, bien interesante ese salario. Pero yo espero que el salario mínimo sean justos. Ese 3% es muy poquitos, es ínfimo, da tristeza, da grima. Es una vergüenza. El hombre busca la equidad, pero este es un país con inequidad, definitivamente. Invitó, instó al ministro de Hacienda a bajar los precios de los combustibles. Pues realmente golpea con crueldad la economía de los colombianos de todos los estratos. Y habla de que la banca no es solidaria con los colombianos. Ah no, los bancos es para ellos, para ellos son esos chupasangre a morir. Por eso Angelino nos puso a reflexionar. No suena en la campana, es infame e inadmisible. Olé, no hay quien reclame por esto como es. Los políticos, los gremios. ¿Cómo es posible que cancelen el semestre en la Universidad Tecnológica de Pereira? Pero es que hace poco. Olé, ¿quién responde por la plata de los sectores más desfavorecidos? De esos padres que tienen que sudarla y meterla para darle la educación a sus hijos. No seamos tan descarados. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a asumir eso? Esos costos, el tiempo de esos jóvenes. Simplemente porque yo acepto que protesten, pero unos sinvergüenzas y unos vagos estudiantes inmolados, no sé, o qué pretenden, dañan la vuelta y no dejan a los buenos. No, porque es que somos más los buenos que los malos. Yo no sé, yo espero que algo pase, que algo suceda en este tema. No, porque la verdad, la verdad, la pregunta yo se la voy a hacer. Padres de familia, y si sale Luis Enrique Arango, que es la razón principal del paro, y entra otro, y este nuevo, a los estudiantes no les gusta, entonces van a hacer lo mismo cada seis meses. No, no permitamos eso, por nada del mundo. No jodas, no acabemos con el bien. ¿Dónde está el bien común? No acabemos. ¿Ah? ¿Dónde está el bien común de la sociedad? ¿Dónde? ¡Qué vergüenza! El que no está aquí es porque no suena. Hasta luego.